¿Será o no será? ¿Cómo está abuelita? Buenos días abuelita. Usted siempre contenta, ¿verdad? Porque usted me va a poner viejita. ¿Verdad que sí? Eso no se vale, ¿verdad? Porque viejita... Mejor pollonesa, ¿verdad? Si Dios me da vida y tengo mi inyección, me voy a poner pura polla igual a usted. Hermosa. Hermosa, como el repollo. ¿Cómo está abuelita? Pues aquí, gracias a Dios. Pensé que no la íbamos a encontrar acá. Bien, ya me ha tocado ir a entregarla. Ah, ¿verdad? Que sí, por la hora. Por la hora, miren. Yo con la pena, porque como voy a la casa, voy a hacer el desayuno. Y a sacar al Fernandito, a darle la comida. Todo eso. ¿Acaba de venir entonces, no? Como a las diez y media. Me cuesta. Vaya que doña... ¿Cómo es? Es de Tordiana. Sí, que Dios me lo bendiga. Si tengo para el fin del medio del año, le voy a dar algo. Pobrecita, ¿porque a su mano derecha? Sí, abuelita. Como la verdad, hay desayuno, no hay más. Sí. Pasamos, ven después, pero... Cierto. Dios siempre nos amparo. Así es, abuelita. Sí, mire, mamá. Bueno, nos vamos a bajar. Vaya, mamá. Pues sí, abuelita. Sí, mamá. Bien caliente, se ve que no se trata. Ay, muchas gracias, abuelita. Es que mucho calor. Ay, sí. Con pantalón se siente mucho calor. Ah, sí, porque no entra el aire. Ajá. Aquí entra el aire. Ah, que sí, solo se hace uno así, vea, y aventila. ¡Cawá! Ya sale mejor. Yo sí era de gordo. ¿Así? Sí. Bien gorda. Así. ¿Y nunca se puso pantalón? No, jamás. No. ¿Por qué? A ver, nunca me gustó. ¿No le gustó? No, ni esas... ¿Cómo se llama pantalón? ¿Cómo es que andan en shorts? No le gustó un shorts tampoco. No, a mí no le gustó. Pero el abuelito era celoso o no? No. Ah, antes sí. Una celos, sí. No quería que se pusiera. No. Y nunca me gustó muy corto, a mi medida. A mi medida. Sí, a mi medida. ¿Tampoco corto? No. Nunca me gustó. ¿Oíste, va? En cambio, oye, Dios. Hay patojas y ya mujeres grandes. Dios, pedazos de troca. ¿Me enseñan la ropa interior? Sí. Y una bella. Sí, y ahora sí anda todo el mundo, ¿verdad? Sí. Pero también por el calor, pienso yo. ¿Verdad? Sí, digo yo. Ay, a mí nunca me gustó. Es para que ventile, abuelita. Ay, Dios mío. ¿Qué le va a venir a una? Ahí está todo encerrado. Está todo encerrado, dice la abuelita. Está todo encerrado. ¿Y qué le decía al abuelito? No te pongas shorts. Nada. ¿Ni para estar en la casa? No. ¿Tú, mamá? ¿Tú, mamá? Todo el tiempo así con su bala. Con su bala. Más la bala. Sí. Como yo era corta, me salaba. Ah. Sí. Tenía miedo que se acalchara otro su patogón. Sí. Cuidado, me dijeron. Yo me dijeron. Conmigo cajilla de tortíos por el mercado. Cuidado, me dijeron. Así como te vas, te venís. Te dijeron. Todo el modo, si me vengo a poder ir. Es una abuelita. Así. Sí, era Celestino. Ay, Dios mío. Imagínate, porque usted está trabajando, pues. Si yo me iba a las 12 en punto, me iba yo. Para estar a las 2 en la tarde. Comenzaba a repartir. ¿A las 12? Para estar a las 2. Sí. Repartía luego. Mi tortito me entregaba así. Me entregaba así. Ajá. Entonces, ya tenía mi clientela, va. Entonces, yo el repartía. Terminaba. Él no me cansaba. Y corriendo a mí con los compañeros. ¿Le tomaba el tiempo, la abuelita? Sí. Si a las 2 en la tarde no estaba. Es señal que yo sabía dónde me fui. ¿Pleito seguro, no? Sí. Mi nuera le decía. No, don Neto. Es que a veces canse de tanto correr. ¿Por qué me fijé? No. No. Es que ya sabía no sé qué. 10 minutos que me atrasaba. Ya no me recibí el almuerzo. Ay, de verdad. Sí. Mi nuera hacía el almuerzo. Si no, yo le decía. Ya te descansé, mamá. Yo voy a traer. Voy a ver qué traigo. Ajá. La abuela me sigue. Ellos. Yo ya no quiero. Comen ustedes. Porque ya saben qué fue hacer. El comercio compró comida. Ay, no me digas. Tremendo la abuelita. Ay Dios. Y yo luego te vas a poner viejito. Y vas a ver este choco. Vas a terminar. Y por él me dejó tener mala boca. Mira, me puse viejito. Para todos. Pero el abuelito nunca le fue infiel. No, él no. Y entonces, ¿por qué se lava tanto? O sea, ven, mire. Él me se lava. Mi comercio era más viejo. Y era patoja delante de él. Ah. Y él tenía 22 hijos. Me casé. Y él tenía 31. Ah. Casi 10 años. Casi 10 años. Ajá. 10 años. Ajá. Por eso. Ay, él sí lo gozó. Porque él tomaba. Siempre sentaba las patojas en sus piernas. Ah, entonces sí. Anduvo con otras mujeres. Ajá. Me decía, diga que tal gulano quiere vivir conmigo. Ah, y no. Y a usted le decía. A mí no. Por favor. Él no tenía. Ah, qué bueno. Me decía. Bueno, querés contarte. Yo sé trabajar y mantener mis hijos. Le decía. No los puedo mantener. No me decía. Mira, ¿qué haces? Le decía. Pero yo así sigo manteniendo mis hijos. Y después de tanto y tanto me cansaba la misma cosa. Me decía. Ajá. Mira, tenés la puerta abierta. Buenos días. Te quedás o me voy. ¿Cuál de los dos? Mejor. ¿Qué edad? No. Si vos quedaras a la patoja, date. Mejor. Yo ya soy viejita delante de vos. Date una patoja. Te cachas, date. Después me agaché a un viejito. Le decía yo por poder, ¿verdad? Un viejito que me sepa mantener. No como vos. Le decía yo. Ah, ¿y lo vas a hacer? Lo hago pues. Si vos me lo estás enseñando, lo vas a hacer. O sea que tuvieron episodios en su vida que sí estuvieron a punto de separarse. Ajá. No es fácil, abuelita. Un matrimonio siempre tiene altas y bajas. Sí, mire. Pero en fin, yo le aguanté. Y yo llevé riata con la suegra. Ah, ¿le pegaba? Ajá. ¿Su suegra le pegaba? Mi suegra, pero lo aguanté bien. Aguanté dos años. ¿Y él no le decía nada a la mamá? No se metía. ¿No? Porque le daban a él también. ¿Sí? Sí. Me jalaba el pelo, ella me pegaba. ¿Y él nunca le pegó a usted? No. Pero no decía que no le pegaran. Sí. La gente nos decía, mamá, con tres hijos, ¿usted se puede ir? Ay, no, salga temprano. Yo no me animaba a salir. ¿Y él no le pegaba a la señora? Como ella era de mesa y entonces los espíritus siempre quedaban ahí. Mal espíritu. Ah, sí. Yo me ponía a hacer todo y ojalá que me daban para molir, mamá. Nada. Yo en piedra. ¡Uf! En piedra. Mi cuacalito así molía para el desayuno y almuerzo. Y ojalá que yo le torteaba todo. No, no. Me contaba siete, pero usted le dijo, mamá, con ansias de respetar. Oye, no. Esa vieja, no. No, no. Con ansias de asia, ¿no? Exacto. Y le dijo, mamá, ya está su café, se va a levantar. Estaba a salir, le ponía a la señora. Ahorita va a venir. Y me iba a usted, me ponía a moler y todo. Estaba a apartar, más, sus tizones a la par para que no estuviera frío y comate. Sí, pues. Cuando él se levantaba, le iba a decir, mamá, ¿se va a lavar? Sí, mi hija. Pues se lavaba. Se lavaba y llevaba la toalla. Y ahí me ponía a torcer los tortillos. Yo servía. Vaya, mi hija, vaya a decir. Pero ni así. Al rato le pegaba. Sí. Ni así la quiso. No. Siempre. Ni buena. Eh, todos los dos no eran. ¿Y a la dos le daba? A uno le pegaba. A la otra que también. Una se murió. Porque la familia lo vio y entonces le quitaron la vida a la otra. La primera mujer de él. Sí. Y la segunda se fue también. O sea que él tuvo tres mujeres. Tres, consejo. Ay, mirate al abuelito. Sí. Tres mujeres. Usted fue la tercera y la vencida. Ajá, ahí quedé. Ahí quedé. Ajá. ¿Por qué no? Fíjate a mujer. Ay, me voy a ir. Nunca. Sí, pues. Qué vergüenza. Sí, fue que usted lo quería. Sí. Qué vergüenza por mis padres. Les voy a sacar la vergüenza. Y me voy a ir con sanar. Y después me voy a repetir a ni más. ¿Me ayudas otra vez? No. Mejor aguante. Me dejé mi reto. Y me aguanté. No. Hasta el fin. De comida, hacía mi venta. Ella me corretió de la casa. Me decía que era una sinvergüenza. Que los vecinos se metían conmigo. Y yo teniendo trabajadoras. Yo decía, ¿cómo? Decía, ah. Al fin le dije una a mi hermano que estaba bien. Bueno, sacaríamos las cosas y hablé con la vecina. ¿Cuánto se pagaban a su hermano? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿De alquiler? Sí. Me decía, bueno, bueno, ¿cuándo? Así. Y para tener que tortear. Saqué mi maleta en toda la carrera. ¿Y el abuelito? Él cortando caña. No sabía. No sabía. Cuando regresó, le dijo. Fíjate que la yoli se fue. Y para dónde? A ver, para dónde salió. No me dijo nada. La mamá le dijo. Sí. Y sacó todos los costos. Lo pegó. Lo regañó. Y ella se cansó. No, mi hijo. Y que no le pegué. Se fue. No le pegué. Que si ella me correteó. Está bueno. Le dije, me voy. Y me puso. Tres años. Y después dijo ella. Le dijo a él. Quisiera que se venga. Aparte. Así ya no me va a meter en sus vidas. Venite. Ya no. Le dije, vale. Pues estemos aquí. Ya en mi ayer. La señora no quería. Me dio de vivir. Mi casa. Mi cocina. Y ya no le pegó. Y ya no le pegó. Ya no. Ella no se metió ahí. Ella en su casa. Yo en su casa. Ya más tranquila. Sí, más tranquila. Pero imagínese. Tuvo que irse usted. Para poder. Para que la calmaras. Trece años. Trece años. A la vez que no. Imagínate vos. ¿A vos te fue tu suegra o no? No. No. ¿O nunca la conociste mamá? Bien vos. Bien. No, no todas las suegra son igual. No, no todas. No. Hay algunas buenas. Sí. Yo con ella así. Sufrí. Pero ahora que iba a morir. Ella no morí. Sufrió. Sufrió. Porque después me llamó. Pero por el trabajo que tenía también. Sí. Me decía mamá ven. Mamá. Ay yo no me acercaba así. Ay no me da miedo. Y dije al fin voy a ir. Me decía la gente. Vaya váyame. Vaya váyame. Solo me agarró mi mano. Lo besaba. Le salían sus lágrimas. Perdón. Le pido perdón. Le pido perdón. Sí. Todo lo que yo hice con usted. Usted para mí fue una mi hija buena. No todas las mujeres que él tuvo. Fue mala. No me sirvieron como usted me sirvió. Y yo con dolor en mi corazón. Vean. Porque yo estaba sentida. Sí pues. Que Dios lo perdone. Le dije déjelo. Me dio mala vida. Pero. Allá voy. Allá arriba va a dar sus datos. Le dije yo. A ver qué le dice mi hija. Si mi hija perdone todo lo que yo le hice. Está buena. Usted nunca me puede aguantar hambre. Mi ropa limpia. Ojalá que el chorro madre. Nunca puso chorro. En el río. No. Ojalá. Ay Dios mío. Tenía que llenar la pila. Ojalá que fuera un baño. Bañones. Me remojaba. Ahí estaba yo. Peor que tu tete. Peor que tu tete. Ah. Y mi nene en la espalda. Y usted lo hacía todo. Dios. Cocina. Lavado. Todo. Planchado. Y eso era lo que ella. Extrañaba cuando usted se fue. Sí. Sí a ley. Porque no había quien le sirviera. Ojalá. Así. Hay que mirar. Ninguna sirviendo. No pues. Yo nací bien solo. Y yo mamá. Pero. Aquí estoy. Gracias a Dios. Esta es su recompensa abuelita. Estando aquí. Con salud. Gracias a Dios. Dios me dio mal. Y recibiendo bendiciones. Porque mira mi abuelita. Porque mira. Hoy que traemos eh. Ay la. Lo que el Nando gusta de. La que sí. Gracias papá. Muy agradecido a los que leen. Espérese. Aquí hay más. Este que se hizo acá. Si. Si. ¿Cuándo se lo hizo? Ay. La semana pasada. Y no duele. No. Ay. ¿Y que hizo ya una novia? No hombre. Es mi nene. Ajá. Es mi nene. Y soy yo. Ay pato. Ay no. Mira. Mira. Cuatro paquetes ve. Cuatro. Ay gracias tío. Ahí van tres muchachos. Aquí los buses para mientras. Porque no vamos a poder sacar todo. ¿Vale? No pasa con bien. Y. No pasa para que miren los suscriptores abuelita. Hay carne. Hay pollo. Hay pideos. Arroz. Lo que. Bueno abuelita. Fíjense que venimos de parte de Erika y familia. Ellos le mandaron cuatrocientos quetzales. Y pidieron que se entregara con víveres. Entonces acá en Señala Pastura. Se gastaron cuatrocientos quetzales. Bueno. Ahí está abuelita Erika y familia. Gracias madre que Dios los bendiga. Que si me siguen mirando que me ayuden. Pues la verdad yo tengo necesidad. Y tengo mi esposo ciego. Tengo que luchar por él. Y ves que le doy. Ahí ves no tenemos nada. Le doy tortilla con chermón. O tortilla con café. Sí. Fernandito se come ahí tortilla con café. Ay mi vida. Señor y papá. Ay si no hay nada. No hay nada papá. Le doy. Comer tortilla con café. Para que come. Si. Ah bien le da. Y a ver. Se me queda bien de cen que quiere más. Le doy otro dos. Se come ocho tortillas. A tu madre. Sí. Eso ya en almuerzo. Miro que les voy a hacer. Bueno ahí hay como para cuatro días o cinco. Gracias madre. Gracias. Que Dios los bendiga. A los que. Los dijeron para comprar. Y Dios los bendice a ustedes también. Porque ustedes me lo traen. Verdad. Porque. Hacen un. Una lucha para traerme. Han dejado sus. Que hacer. Por venir a vernos. A dejarnos. Y también los que lo mandaron. Que nos siguen echando la mano. Bueno abuelita. No te da pena. Pero si quieren apoyar. Ahí están los números de teléfono. Así es. ¿Cuáles son? 54 70 89 55. O el 41 89 26 91. Bueno pues abuelita. Y con la de Marco Antonio nos despedimos. ¡Hacen deaban! ¡Hacen deaban!!! ¡Hacen deaban! ¡Hacen deaban! ¡Hacen deaban! ¡Hacen de limite. Gracias por ver el video.